¡Hola! ¿Qué tal, pequeños y grandes coleccionistas? Bienvenidos a un nuevo video. ¿Qué onda, bandita? ¿Cómo están? Espero estén muy bien de lo mejor. El día de hoy vamos a empezar desde aquí. La cacería, no, ¿qué digo cacería? Vamos a abrir dos cajitas del lote más reciente, del OTG, que ya se está dejando ver en todos los supermercados, precisamente por estas temporadas. De el Día del Niño, que es el 30 de abril, domingo. Pero te quiero recordar que este sábado, este sábado, este fin de semana, 29 de abril, nos vemos en Parque del Mariachi, en Puebla. Los invito, si no son de Puebla, que se armen el plan familiar, que se lancen, que se avienten unas gemitas y después le caigan a la reunión. Más o menos yo estaré llegando entre 10 y media, 11, aproximadamente hasta las 5 de la tarde, ¿va? Ahí los espero, ahí los quiero ver. Que les vaya de lo mejor este fin de semana. Ya nos vemos en la cacería, va a haber botaderos, va a haber rifas, va a haber botargas, va a haber todo lo necesario para pasarla chido entre coleccionistas. Y te invito a que te sorprendas junto conmigo, ya que va a ser la primera vez que me lance para allá. A toda la bandita del HW Collectors Puebla, saludazos y gracias por la invitación. Nos vemos el sábado 29 de abril, Parque del Mariachi, no puedes faltar. Por favor, suscríbete. También te recuerdo que me, si deseas, me enviarme tu cacería o tu colección graves acostadito, por favor, y me lo envies al correo de contacto que te va a estar apareciendo dándole clic aquí abajito al título de este video. Y ya, sin más palabras, ya no los entretengo. Ahora sí vamos a darle a estas cajitas. Crucen los dedos para que salga el súper. Bien, amigos, ya tenemos aquí dos cajitas. Lote G, recuerden que la letra S, esta es la segunda. Esta significa el lote. La variante de la caja, pues, es NA. En esta ocasión, pues, escogimos dos. Este es ME, para ver si sale el súper. Ojalá y sí, crucen los dedos, por favor. Entonces, ya quedamos. Lotecito G, estas son las cajitas donde traen 72 carritos básicos de Hot Wheels. Toda esta mercancía la va a tener a partir de mañana el buen Miguelón, que anda por ahí. De hecho, estamos acá en su casa con su sobrinito y todo. Aquí estamos en la casa de Miguelón para darle a esta cajita. Y pues, vamos a ver qué sale. Crucen los dedos para que salgan buenas naves. Así que, Miguelón, pues, dale el corte, tú. Vámonos. Ah, cajita sellada. Cajita sellada. Chequen, este, nada más trae una cinta. Tanto arriba como abajo es muy importante que chequen eso, ¿vale? No trae, este, doble sello. Así que, pues, hazme el favor, Miguelón. La letra más moderna. Así es lo que va. Letra G. Porque ahorita anda medio escaso, ¿no? Sí, escaso, ¿verdad? Casi no hay mercancía. Casi no hemos encontrado. Entonces, pues, de pura chiripo encontramos esta mercancía. Pues, vamos a abrirla. Venga, a ver. Empecemos. Y ya vi varias. Se ve bueno. Sí, ¿eh? Se ve bien. A ver, vamos a ponerlas aquí. Bueno, te las voy a poner aquí. Vamos a ir sacando de tres en tres. Como siempre, como cada video. Empezamos con estas tres. Una gelatina de cereza. Desert Drifter. Gelatina de cereza. Que esta ya la hemos visto en cajas pasadas, ¿no? Sí, ya hemos visto. El Mustang, el Funny Car. Que este me encontré en la cacería pasada. Por si no la han visto. Pues, ¿qué esperas? Por favor, suscríbete. Comparte, comenta este video. Si este video llega a unos 1,200 likes. Nos aventamos una cajita para ustedes. 1,200 likes. Así que, ya saben qué hacer. Compartan, inviten a sus amigos. Hondita CB750. De igual forma, te quiero recordar que este sábado estaremos. Porque el buen Miguelón igual me va a acompañar. Ahí vamos a estar. Ahí vamos a estar en Puebla, ¿vale? Ahí me va a acompañar el buen Miguelón. Y aquí está esta hondita. Vean, está chula. La asiento se ve fenomenal. Y es este... Variante azul marino con los tampos de Honda. Iba a decir el farito viene detalladito, pero no. Creo que se desprende de la carrocería. De todo lo de metal. Vamos a ver otras tres piezas. Este igual viene en el lote pasado. Es el Classic TV Series Batimobile de Tuned. Viene un poquito corto. Pero está muy, muy bonito igual. Ahí está. Este Batimobile. Jajale. Ya el que todos quieren es este Batimobile. Bueno, más o menos. Porque sí lo han... Creo que sí te lo has encontrado, ¿verdad? Apenas el... Ayer. Ayer se lo encontró el Miguelón. En una tienda lo encontré. Así que quién sabe si sea difícil. Quién sabe si está fácil. Ustedes dejen en los comentarios. Ya lo tienen en la colección. Bueno, de todas maneras, si no, pues aquí lo tiene el buen Miguelón. Mañana en el de... Avante. En el diánis del Avante. Ya hemos hecho video también ahí. De nueve de la mañana a cuatro, cinco. A cuatro. Sí. A cuatro de la tarde. El 2023 Nissan Z. Bonita variante. En color rojo. Aquí también la tenemos. Vámonos con otros tres. El segundo Batimodul TV Series Tunnel de la caja. Ahí está. Color verdecito. El track manga también. Este ya viene en cajas pasadas. Está chulo. De la serie HW Art Cards con la letra K. Este Porsche Taycan es una joyita. Podemos ver que dice Porsche en la parte de atrás. Los faritos vienen bien detalladitos. Los rines en color negro. Y ese verde botella que luce bastante bien. Vámonos con otros tres. Que... Uy, empiezan a salir las chidas, ¿eh? 75 aniversario de Porsche. Vean este 911 Carrera. Igual lo hemos visto en cajas pasadas. Pero este, la neta, vale la pena. Si no lo tienen, ¿qué están esperando para hacerse de él? Este no lo he visto, ¿eh? Este jondita CRX del 88 con interiores en color naranja. ¡Arale! Se ve fregóncísimo. La parte de atrás viene bien detalladita. Direccionales, luces de stop. El emblema de Honda. Pero nos falla. Nos quedan a deber en la parte de enfrente. ¿Qué pasó ahí? Una joyita, ¿eh? Está chulo. Y este Breaking Trails, que es el de los bloques. También ya los hemos visto. Pero ahora cambian los colores. Color gris con rojo. Pues ahí está, bandita. Vamos con otras tres. Otras tres. Ay, de un jalón salieron las dos avalanchas. En color azul. Pues ahí está. También tenemos el Liberty Walk de Nissan Silvia Super Silhouette. Muy bonito. Vean qué bonitos, qué hermosos tampos. Este igual, insisto. Este si lo hubieran sacado en Super, también no lo hubiéramos visto. Esto sí, de por sí es complicado encontrarnos un Super. Yo creo que este todavía brillaría por su ausencia. Vámonos con otros tres. Ah, jale. Vean este bonito Mercedes. Mercedes 560 SS-AMG. Como ven, ese tampito del emblema de Mercedes-Benz. Las direccionales, los tampos de los faritos. La parte de atrás, luces de stop. Incluso hasta el porta placas de AMG. Viene bien detalladito. Pues ahí está. Y el Subaru WRX STI. Y el tercer Batimóvil TV Series. Pues me sorprende, ya los tres salieron casi de un jalón. Vámonos con otros tres. Que es este de acá. Que es de la serie de Trackstars. O sea, que eso significa que, recuerden que cada que traiga ese... ¿Esta cómo se llama? Este recuadrito que es muy bueno para las pistas, ¿va? Este Roadster Bite. Acá está el Camaro ZL1 2017 en color amarillo con franjas en color negro. Igual ya lo hemos visto en cajas pasadas. Este también, ya se los presenté. Incluso me encontré una en la casería pasada. Que dije que me hubiera encantado verla de Super Treasure Hunt. Vámonos con otras tres. El Porschecito 900 Sunset Magnus Walker. Muy bonito. 277. Ahí está. Está chulísimo. Vámonos con las 70s Van, que parece toda la periódica. En color que es moradito, azul. Déjenme en los comentarios de qué color la ven. Y de este lado tenemos el Bentley Continental GT3 del año 2018. Muy bonito. Igual este me recuerda muchísimo a uno de Mini GT. Vámonos con otros tres. Que es la tacita de baño, el segundo Porschecito 911 Carrera y el segundo Track Manga. Ahí está, bandita. Vámonos con otros tres. Bájale, oigan, este está muy, muy, muy chida. Que es esta Mazda Repo. En color que es como turquesa, más o menos. Todo en color blanco. Los tampos que dice Mazda con un número dos. Muy, muy bonito. Muy bonita camionetita. Está chulísima. Yo creo que esta sí se va a empezar a... A cogerlo, digo. No es de que valgan billones, pero sí es difícil encontrar este tipo de... De piezas. SRT Dodge Challenger. Muy bonitos tampos de Mopar en la parte de atrás. Dodge SRT. Este se ve bastante rudo, eh. Increíble casting. Aquí tenemos la segunda variante de este de Tony Hawk. Ah, ya le metieron la tabla de las que... Ahora sí que son las tablas aparte que traen hasta sus tenisitos. Ahí está, Mazda. Está chulo este. Vámonos con otros tres. Que es Liberty Walk. El segundo de la caja. Otro Subaru. Por acá tenemos... Este... Submarino amarillo. Submarino amarillo. Está igual muy, muy chidito. Del cuarteto de Liverpool. Ahí está. Vámonos con otros tres. Ah, que este es el Treasure Hunt. Ustedes me recordaron que este es el Treasure Hunt. Y me dijeron, ah, lo tenías en la mano y lo dejaste ir. Ahí está. Y sí. Yo no lo había visto. ¿No? No. No. Yo en el video de ayer sí me dijeron, este... Ahí lo tenías y lo dejaste ir. Ah, con esta Chevy Nova Vagon Geyser. Esta sí me encantó, como lo dije en la cacería pasada. Nissan Patrol. Muy, muy bonitas naves. De este lado también tenemos la segunda parte. La segunda partecita. Vamos a ver qué... Qué onda que sale aquí. Vamos a ver qué sale de este lado. Vamos a... Ay, vamos a... Vamos a acostarla. Vamos a empezar que de arriba hacia abajo. Ustedes dejen en los comentarios de dónde empezamos. ¿Creen que salga el super? Ojalá echen la buena vibra de que sí salga. Vamos a empezar de este lado. Venga, amigos. Venga, venga. Ah, no. Y ya querían agarrar los otros, pero... A ver, de este lado. Ah, no se deja. De este. Entonces, ahí está ya. Es este Corvette Grand Sport Roadster. En color blanco. Muy bonita variante. Igual ya la hemos visto en cacerías. De este lado, el Rally Speciale. O Speciale, como ustedes le quieran decir. De la serie de Trackstars. Muy bonita. Otro Batimóvil. Otro Batimóvil. Está chulo, ¿eh? La verdad, sí, vale muchísimo la pena. ¿Que este es el segundo de la caja? Segundo, sí. Segundo de la caja. Vamos a ver qué otros salen. Ah, ya salió el tercero. Y este bonito Audi del 90. El 4. Este lo dije. Ah, no, pero este ya no sale. Este me lo encontré que la vez pasada, según yo, traía el... Corríganme si estoy mal. Creo ustedes que luego están ahí más al pendiente. Pero este estoy seguro porque hasta les dije, se me hace raro que uno de este tamaño, que pese mucho, sea Trackstars. Este, si no me equivoco, traía el ceguito de Trackstars. O sea, el ceguito que es veloz. Pero, ¿por qué no? En esta no sé por qué no lo trae. Según yo, por favor, este, corríganme. Porque, según yo, sí lo debería de traer. Aquí tenemos otro Batimóvil. Ya es el tercero de la caja. Recuerden que también cambia mucho por variantes. Ahorita, este, a ver si en este video nos aventamos la apertura de esta caja. Para que también chequen. O, si no es que en el próximo video, para que más o menos comparen qué piezas salieron de más, por así decirlo. O sea, obviamente no te pueden salir 73 o 74 piezas. Todas son de 72. Pero me refiero a que en alguna caja, por ejemplo, que ya nos salieron tres de estos Batimóviles. En esta pueden venir dos. Y tres o cuatro de estos. No sé si me explico más o menos. Este es el segundo de la caja, este Mercedes, ¿no? Segundo. Por acá tenemos esta Landspeeder. Muy bonita. Esta cuando salió, recuerdo que fue en las épocas de que diario ponían cajita en Walmart nativitas. Y estas, nadie las quería. Las dejaban ahí. Qué bonito color de Fiat 580e. Muy bonito. La falta de atrás. Le faltó este... Le faltó ahí detalle. Vamos a ver qué otros salen de este lado. Y se cayó uno. Y de hecho ya viene doblado. ¿Qué pasó ahí? Doblaron el chido. Vean. Estos de... Estos malayos los metieron así. Chanfle. Bueno, pero este también le ponen una... Este era el que le ponían una linterna, ¿no? En ese puntito. Y se encendía hasta el parabrisas, ¿no? Por acá tenemos el Hot Wheels que vuela. El Air Option. El Gimacini Veloce. Y la Ducati Dessert X. Muy bonitas piezas. Que también ya las hemos visto en cajitas pasadas. Este de... El Día del Planeta. El Día de la Tierra. Con su panel solar y toda la cosa. Igual muy bonita variante. Y de este lado tenemos el Surfing School Bus. Igual está chulo. Vámonos por acá a sacar otros tres. Ah, vean. Este no sé si es error. Vea. Vea, Miguelón. ¿Dónde está el otro? Acá está. Aprovechando que salió... No sé si... Es que es el mismo, ¿no? Sí. ¿Ya vieron? ¿Ya vieron? Ahí está. No sé si es error o qué onda. O se les fue la onda. Incluso es hasta el mismo número. Vean. 143 de 250. Y 143 de 250. Ahí está, maldita. Para que vean más o menos. Y no, no estaba loco. O sea, estoy seguro de que... Así los había visto. Pero a esto me refería. Y qué bueno que salió en esta cajita. No sé si es error o qué onda. Dejen en los comentarios. ¿Cómo se lo han encontrado ustedes? ¿Con el sello de Truckstars? ¿O sin el sello de Truckstars? Y exactamente es el mismo. Serie HW Greenspeed. Que son los eléctricos. Baja Bison T5. Ahí está, maldita. Uno trae y otro no. O sea, ¿será bueno para las pistas o no? Déjalo en los comentarios si es que ya lo abrieron. Sería algo que debemos debatir entre coleccionistas. Ford Escort del color rojo. Y el Porsche 911 del 71. El segundo de la caja me parece de Magnus Walker. Vámonos con este de acá. Vamos a abrir aquí. Para que... Este está chulo. El Honda Civic Custom. Este me recuerda mucho al de Mr. Bean. ¿No? El Mini Cooper. Hondita. Viene bien talladito. El portaplacas de Hot Wheels. Cofre en color negro. Muy, muy, muy chulo. Esto lo habían sacado en el Super también. Ford Ranchero. De la serie de HWR Cars. Del año 72. Y ahí está, bandita. Pero me quedé intrigado con estos. El Baja Bison. Dejen en los comentarios. Y será error. A ver si... Espero no te pierdas la otra apertura de la caja. Yo creo que la vamos a hacer en otro video. Para que podamos comparar. ¿Vale? Y ya llegar a un acuerdo, ¿no? Sí. A una conclusión de si es error. O así lo sacaron. De este lado tenemos el Desert Twifter. Igual, el segundo de la caja. De este, el Highway Horror 2. Que también este me encantó. Yo creo que este es el trailer que todos quieren. Todos buscan en la colección. Este es el Mustang Funny Car. El segundo, tercero de la caja. Si no me equivoco. Pagani Roadster. Viene... Ah, no, viene. Yo iba a decir, viene uno. Pero ahí está. Vienen de a dos de una vez. De a dos. Pagani Roadster. De este lado, las segundas setentas van de tabla periódica. Por acá, un Audi. Y el Baja Hauler. Viene muy, muy chida. Vamos a ver qué nos encontramos por acá. El Dodge Viper RT10. Este me recuerda a una abeja. ¿No? Ahí por los colores. Las franjas en color negro. El emblema de Viper viene bien talladito. Desafortunadamente aquí no nos detallaron bien los faritos. Ni la parte de atrás. Ahí, tache Hot Wheels, porque esta era una gran pieza para que la pudieras detallar como estos. Vean. Vienen bien detalladitos. Reversa, direccionales, emblema de Tesla. Los faritos delanteros. Este sí es una joyita. Una tremenda joya. Y ¡Ah! Este era el Super. Pero desafortunadamente no nos salió el Super. Solamente viene uno. Que es el Gas Monkey Garage. El Rey Midas. Regresa. Ahí está. Ojalá y en la otra sí nos salga el Super. Pero esta es la versión básica. Muy buena nave. Muy bonito. Y los últimos tres banditas. Que es el Renault Sport. Que me parece que es el Super de la caja pasada. El Solar Reflex. Que es el del Día de la Tierra. Y la Jeep Wagner de 1988. Comenta cuál te gustó más. Sin duda yo creo que esta sería una de las piezas más buscadas. Y pues vamos a aclarar toda esta situación que nos surgió ahorita. De si es o no es Trackstars el Baja Bison. Y que otro. Hay muchas naves buenas. O sea el Batimovil. Land Speeder. Los Mercedes. O sea hay muchas muchas buenas naves. Por mencionar algunos. Por favor suscríbete. Deja tu like. Nos vemos el sábado. Ahí probablemente Migron lleve alguna de estas piezas. Este. Y que más. Que más. Que más. Este. Pues ahí nos vemos mañana en la Avante. ¿Verdad? Y el viernes. El viernes. Colegio Militar. Colegio Militar. Ahí en el Tianguis. Sábado y domingo. Escuadrón 201. Sábado y domingo. Escuadrón 201. Y este. Pues ahí nos van a ver el sábado. Allá en Puebla. ¿Vale? Nos estamos viendo. Por favor suscríbete. Aquí te dejo unos videos. Para que te lances a verlos. El botoncito para que te suscribas. Y también regales tu like. En otros videos. Nos estamos viendo. Un fuerte abrazo en la próxima cacería. Vámonos.